Muy buenas noches para usted, muy buenas noches para el candidato Fernández, cuénteme cómo lo vio. Yo lo vi muy bien, me parece que expresó en cada uno de los ejes temáticos, tanto en seguridad, una aplicación irrestricta a la ley penal, pero por supuesto proponiendo no sólo medidas reactivas que el Estado tiene que estar presente, sino fundamentalmente medidas preventivas, cuando habló de reactivar la economía, tratando de usar la capacidad ociosa industrial que hay en el país, y tratando de bajar el desempleo que oprime obviamente a quienes están con este problema. Y bueno, me parece que fue un debate importante, pero fue un claro ganador y fue Alberto Fernández. ¿Gobernador Mazur? Sí, obviamente, vemos en Alberto Fernández un hombre sereno, un hombre con prudencia, con claridad, con una concepción clara, conocedor del Estado. Vimos a un Alberto Fernández, obviamente, con una gran capacidad y una gran orientación de qué es lo que necesita el país. Y por otro lado, un Mauricio Macri, bueno, todos lo vieron, digamos, el país lo vio, totalmente disociado de la realidad, disociado de lo que hoy pasa en la Argentina. Así que obviamente, el doctor Alberto Fernández, un claro ganador de este debate.